Y para profundizar sobre este tema que haga para las portadas mundiales, es que ya contactamos con el politólogo internacional, el analista Claudio Fantini. Claudio, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rosario, un gusto saludarte. Igualmente para nosotros, Claudio, no se sabe aún quiénes fueron los protagonistas, quienes asesinaron al presidente de Haití, pero tal vez, Claudio, en el escenario estén las claves. Y la pregunta que queremos hacerte es precisamente, ¿cuáles son los principales rasgos del escenario político que hay en Haití que ocurren en el marco de este magnicidio? Bueno, yo creo que las claves visibles en ese escenario político son fundamentalmente el caos y también la debilidad patológica de las instituciones y de los gobiernos. Es una debilidad patológica la que se da en la política que llega hasta rangos paradojales, porque es un país donde la política engendra déspotas sin poder. Después del último régimen poderoso que fue la sanguinaria y cruel, criminal dictadura de François Duvalier y luego de su hijo Jean-Claude Duvalier al comenzar la segunda mitad del siglo XX, todos los que vinieron, incluso los dictadores, fueron débiles. Fueron débiles, incluso los dictadores militares como Henry Nanfi, que fue quien derrocó a Jean-Claude Duvalier, como Leslie Manegar, Prósper Avril, todos fueron tremendamente débiles. Algún poder tuvo esporádicamente el gobierno del sacerdote salesiano y tercer mundista Jean-Bertrand Aristide. Alguna estabilidad logró su sucesor y también miembro de su partido, el partido izquierdista Lavalaz, hablo de René Preval, pero la estabilidad es la excepción. La regla es la debilidad patológica de todos los gobiernos, porque son increíblemente débiles las instituciones haitianas, porque hay una cultura política con una fuerte tendencia al despotismo, que hace que todos los que llegan al poder empiezan a construir un poder autoritario, en parte también obligados por la situación, porque quienes están en la oposición siempre se comportan de manera desestabilizadora. Esas patologías y el caos, el caos que es típico de la política haitiana y que se profundizó con las tragedias de la última década, el terremoto del año 2010 que destruyó gran parte de la ciudad, Puerto Príncipe que es la capital, el huracán que devastó el país en el año 2016, y finalmente la pandemia que agravó aún más la débil economía de un país que tiene un problema de pobreza gigantesco, inmenso. En ese escenario se estaba viendo una crisis política dada por el hecho de que el presidente Juvenel Moïse consideraba que su mandato concluye el año que viene, concluye en el 2021, pero el Poder Judicial y los partidos de oposición consideran que ese mandato ya había terminado. ¿Cómo puede ser que no se pongan de acuerdo sobre cuándo empieza un mandato? Lo que pasa es que para el Poder Judicial el mandato del presidente Moïse había empezado a terminar el gobierno anterior, el gobierno de quien lo impulsó a la política, Martelín, pero con alguna razón también el presidente Moïse consideraba que su mandato comenzó cuando él asumió la presidencia y por cuestiones de caos imperantes la asumió prácticamente un año después, en el 2017. Eso era parte de la crisis política muy profunda que se estaba dando en la que también a otros elementos lo aportaba el propio presidente asesinado intentando jugadas institucionalmente muy dudosas. La construcción de un aparato de inteligencia con rasgos totalitarios, jugadas para limitar o poder controlar al Poder Judicial, el intento de organizar un referéndum para una reforma constitucional cuando los referéndums de ese tipo están prohibidos por la Constitución vigente que es la del año 1987. La crisis política y el caos político son la constante y son también las claves de interpretación de esta nueva tragedia en un país signado por la tragedia. En este caso, el asesinato de un presidente. Claudio, y ese escenario problemático y complejo que acabas bien de describir, ¿tiene raíces históricas o es un problema que se ha generado en los últimos años? Yo creo que tiene raíces históricas. Yo creo que el sino trágico de Haití se remonta a sus orígenes y en los orígenes de su historia está ese rasgo. La tragedia y el absurdo conviviendo. La tragedia y el absurdo conviviendo porque se da la extraña patología que hasta los libertarios que llegan al poder una vez en el poder se convierten en déspotas. Fue el caso de Jean-Jacques de Saliné, que fue el padre de la independencia que le ganó la batalla crucial a los franceses y puso fin al colonialismo francés. Ese pequeño país al que Jean-Jacques de Saliné llamó a Haití tomando una palabra de raíz indígena local que significa tierra montañosa, ese pequeño país vio a Jean-Jacques de Saliné abolir la esclavitud. Fue el primer país independiente de toda América Latina. Fue la primera república, por ende, que se creó en América Latina. Fue el primer país de toda América que abolió la esclavitud. Y sin embargo, Jean-Jacques de Saliné, el padre de esa independencia, el Bolívar, el San Martín, el Artigas de los haitianos, después se proclamó emperador y quiso gobernar para siempre. Terminó asesinado por dos de sus camaradas más cercanos, Alexander Petion y Henri Christophe. Y Petion y Henri Christophe que habían peleado contra los franceses para construir un Estado independiente, que sea una república. Después se hicieron la guerra entre ellos. Alexander Petion gobernó como presidente vitalicio y totalmente despótico una porción del territorio. En la otra porción, Henri Christophe creó un reino porque se proclamó rey. Y finalmente terminó suicidándose cuando estaba acosado por sus enemigos disparándose una bala de oro. Creo que desde ese origen vemos la presencia de la tragedia y del absurdo que luego se repetiría en la historia. Una historia en que la constante es que quienes llegan al poder como libertarios luego se transforman en déspotas. Y fue el caso en 1957 de François Duvalier. Duvalier que terminó construyendo la dictadura más criminal o una de las más criminales de toda América. Era un médico rural. Fue el primer negro que llegó a la presidencia. Porque siempre habían gobernado miembros de la minoría mulata, que son la oligarquía, los dueños del poder económico y político. François Duvalier era un médico rural. El que atendía gratis a los campesinos más pobres. Y sin embargo cuando llegó al poder construyó una dictadura siniestra y creó a los tontos macuts que torturaban y asesinaban por doquier para defender su poder. En la misma línea siguió su hijo Jean-Claude Duvalier. Y fueron una señal en el siglo XX, con los 14 años de la dictadura del primero y los 14 años que sumó el hijo después, otra demostración de ese signo trágico que recorre la historia de Haití, el país donde han asesinado a un presidente. Bien, Claudio, muchas gracias por tu análisis. Un tema que seguramente tendrá más novedades en los próximos días. Ha sido muy amable, como siempre. Que pases bien. Un abrazo, Rosario.